Sonido de la rosa 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 Bueno esta rosa se llama Tocade Es muy bonita Es rayada, es como de un color Creo que es Tiene unas rayitas amarillas Muy bajitas un perfume suavecito es cuando las rosas están maduras se ponen así medias coloradas las rayas casi desaparecen pero aún se notan flores se hacían ramilletes como pueden ver acá tengo cuatro pimpollos y una flor que ya abrió acá hay otros ramilletes son 2, 4, 6 pimpollos y una flor también que ya abrió muy bonita tocade